Al intervenir ante el plenario del Consejo Supremo Económico Euroasiático Ampliado en el Gran Palacio del Kremlin, el presidente cubano destacó el hecho de que la reunión de este miércoles coincide con el aniversario 64 del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la nación caribeña y la entonces Unión Soviética, vínculos de amistad y cooperación que perduran en el tiempo. También resaltó el décimo aniversario de la firma del tratado que dio vida a la Unión Económica Euroasiática y se sumó al reconocimiento por la celebración de esta cumbre en las circunstancias tan complejas y decisivas que vive el mundo. Cuba aprecia que los 10 años transcurridos con resultados significativos en todos los ámbitos de interacción demuestran que la UEA es un proyecto de integración exitoso, atractivo y sostenible. Una muestra fehaciente son los indicadores macroeconómicos, como por ejemplo un PIB agregado de 2,4 billones de dólares, la casi duplicación del comercio mutuo entre los Estados miembros y el aumento en un 60% del volumen de negocios del comercio exterior, por solo mencionar algunos datos significativos. Resaltó Díaz-Canel que desde su condición de estado observador, Cuba reitera su voluntad e interés de tener una mayor participación en los mecanismos de la Unión para avanzar hacia una integración más profunda. Creo sinceramente que todos necesitamos una mejor coordinación para impulsar proyectos conjuntos en áreas de interés mutuo. La celebración de la tercera comisión conjunta entre Cuba y la Comisión Económica Euroasiática en La Habana en enero del presente año representó un hito en las relaciones, pero también confirmó la necesidad de dar un vuelco a las acciones para diversificar los vínculos entre nuestros países y avanzar cualitativa y cuantitativamente a niveles superiores en los intercambios comerciales, de cooperación y en la inversión extranjera, intra y extra regional. Queremos apostar al fortalecimiento de esos vínculos poniendo el acento en la esfera de la industria, el turismo, las regulaciones técnicas y de acreditación, así como las medidas sanitarias, fitosanitarias y veterinarias. Ponemos a disposición de los estados miembros las experiencias y logros que hemos obtenido en la esfera de la industria médica, farmacéutica y biofarmacéutica para una futura colaboración en este campo. El mandatario reafirmó el interés y el compromiso de Cuba con el desarrollo de una cooperación mutuamente beneficiosa con la Unión y sus estados miembros. Somos un país pequeño, sometido desde hace seis décadas a un bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido en los últimos años con medidas especialmente diseñadas para impedir el éxito de los planes de desarrollo y hacer más difícil la vida cotidiana del pueblo. Bajo tales condiciones, la histórica comprensión, amistad y apoyo de países como los que integran la UEA tiene un valor inestimable que Cuba agradece profundamente. Hago llegar a todos el sentimiento de gratitud del pueblo y gobierno cubanos por el voto a favor de la resolución contra el bloqueo que abrumadoramente adopta cada año la Asamblea General de Naciones Unidas y que continuaremos presentando mientras se mantenga esa ilegal, injusta y genocida política. En el encuentro que sucedió a una reunión de los países miembros participaron también los presidentes Vladimir Putin de Rusia, Alexander Lukashenka de Bielorrusia, Emomali Rashmon de Tachikistán, Sadir Shaparov de Kirguistán y Kasim Yomar Tokaev de Kazajastán, además del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, actual presidente de la Unión Económica Euroasiática. En el debate intervino además Shafkat Mirisiyoyev, jefe de Estado de Uzbekistán, país que como Cuba tiene la condición de observador. En sus intervenciones abordaron los resultados alcanzados por el bloque en sus 10 años de funcionamiento, así como las prioridades y perspectivas en el futuro cercano, convencidos de que es la integración la vía para seguir impulsando el desarrollo económico sostenible de los Estados miembros. Desde Moscú, capital de la Federación de Rusia, Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!